La pareja más veterana del fitness se despide de la actividad deportiva después de 20 años... ...practicando alguna especialidad del área municipal de deportes. El equipo de técnicos y sus compañeros y compañeras organizaron un desayuno navideño... ...en el que hicieron un reconocimiento a su trayectoria. Veremos a hacerle algo especial a ellos y reconocerle tantos años que llevan con nosotros. Empezaron en el principio de los tiempos del deporte en Coim... ...y ya a sus 80 y nos dicen un hasta luego y nada, ofrecerle aquí un ratito especial. El grupo de mayores que practica alguna disciplina deportiva en Coim es muy numeroso y activo... ...y un ejemplo a seguir para todos los ciudadanos. La verdad que es una alegría porque que tengamos tantos mayores activos aquí en el pueblo... ...indica que la calidad de vida, etcétera, se les va un poco ampliando, ¿no? Trabajo excelente con ellos y bastante satisfactorio. Gracias a personas como nosotros. Nosotros podemos disfrutar de lo que ustedes habéis creado, por lo que ustedes habéis luchado. Muchas gracias a los dos por haber llegado hasta aquí para darnos esta satisfacción a todos nosotros. Muchas gracias.